¡Ay! ¿Qué le pasará a mi pajarito que ya no quiere comer? Ni canta, ni se sacude, ni al nidito se quiere meter. Clara Inés decía ayer, mi novio es de 70 años, tiene muchos animales, vive lleno de mascotas. Tiene jaulas y corrales, a mí me toca escuidarle, las mirlas, los turfiales, golondrinas y gaviotas. Tiene un sinsonte que no le canta a un tominejo y hasta una garza de todo tipo de pajarracos. Garrapateros y guacamayas, y el canario que tanto ha querido, parece que ya lo ha hecho al olvido, por más que trata de motivarlo. No se levanta ya el mal, ¿pa' qué no lo cuido bien? ¿Pa' qué fue tan descuidado? Si le diera vitamina, a él lo tuviera parado. ¿Pa' qué no lo cuido bien? ¿Pa' qué fue tan descuidado? Si le diera vitamina, a él lo tuviera parado. Ay, lo único que yo le pido a mi pajarito es que no se muera primero que yo. Ay, dale al piste de ese que hay por ahí bajito, hombre. Clara Inés le dijo al viejo, tal vez lo más necesario, de volver a revivir con caricia a esto canario. Lo agarró de las alitas, lo soplaba con cuidado, y el canario dormidito seguía a cabeza y agachao. Tiene un sinsonte que no le canta a un tominejo y hasta una garza de todo tipo de pajarracos. Garrapateros y guacamayas, y el canario que tanto ha querido, parece que ya lo ha hecho al olvido, por más que trata de motivarlo. No se levanta ya el mal, ¿Pa' qué no lo cuido bien? ¿Pa' qué fue tan descuidado? Si le diera vitamina, a él lo tuviera parado. ¿Pa' qué no lo cuido bien? ¿Pa' qué fue tan descuidado? Si le diera vitamina, a él lo tuviera parado. ¿Pa' qué no lo cuido bien? ¿Pa' qué fue tan descuidado? Si le diera vitamina, a él lo tuviera parado. ¿Pa' qué no lo cuido bien? ¿Pa' qué fue tan descuidado? Si le diera vitamina, a él lo tuviera parado.